Como notarán voy a empezar a hablar en este video de una manera seria porque esto ya se ha salido de las manos si tienes un canal de youtube y te has quedado sin ideas simplemente no subas contenido pero no andes infectando a la comunidad con actos que después tengas que arrepentirte de ellos entiendo en este año han pasado muchas cosas muchas han sido buenas y otras han sido un verdadero desastre pero el tema de hoy ya ha pasado todos los límites posibles hoy usaré esta frase cuanto más conozco a la gente más amo a los animales y considero que después de ver este video entero de principio a fin van a entender por qué digo esto las mascotas son como si fueran nuestros hijos están siempre necesitando de nuestra atención y nuestro cariño y sería inhumano pensar que en algún lugar del mundo nuestras mascotas están siendo maltratadas esta mañana navegando en youtube me encontré algo decepcionante y necesitaré de toda su discreción para lo que voy a decir un youtuber mató a su gato lo grabó en video y lo subió a internet a mí ya me me raro pero esto ya es pasarse de la raya es que no hay palabras que expliquen la necesidad de hacer semejante atrocidad es que ni siquiera las peores personas que he conocido harían algo así el autor de este crimen es un youtuber muy pequeño a través de su canal se hace llamar peluchín entertainment y luego de cometer una atrocidad como esta quiere afirmar que su canal es de entretenimiento decime una cosa rata inmunda ¿a quién pensás entretener con un contenido así? yo de corazón te lo digo ojalá que te cierren la cuenta y también deseo que te pudras en la cárcel porque los miserables como tú ni siquiera merecen vivir yo no puedo creer que a esta altura del año en donde tenemos que estar contentos porque ya llega la navidad en donde juntamos las ganas para despedir el año a lo grande y a su vez dar comienzo a un año nuevo en vez de todas esas cosas estamos presenciando un acto que nos hace pensar que no merecemos vivir en este mundo como dije al principio del video si no tienes ideas no subas nada pero no justifiques tu falta de ideas con matar a unos pobres animalitos así de esta manera solo demuestras que eres una mugre de persona que no mereces nada y para finalizar este video dejaré el link del canal de esta basura en la descripción para que entre todos le demos el castigo que merece yo solo espero que se haga justicia que Dios se apiade del alma de estos pobres gatitos de los que murieron y los que aún viven porque luego de cometer esta atrocidad sube un video presentando a sus nuevos gatitos y afirma que los otros murieron en un accidente es que la verdad no puedo creer que haya gente así en este mundo bueno chicos finalizo diciendo que se haga justicia con este maldito desgraciado y que la policía entregue esos gatitos a una familia que les dé amor que les dé la vida que merecen bueno ahora si dicho todo esto nos vemos en el próximo video que espero que no tenga que ver con esto ahora si adiós y y Gracias por ver el video.